La viva nunca estuvo más oscuro que cuando iba a amanecer. Escucha radio esotérica musical. Jessica en vivo, 69.9 FM. La viva de la radio. Temperamental. Enigmática. Sensual. Sarcástica. Objetiva. Única. Señoras y señores. A través de 69.9 FM. Con más de 30 años en radio. Toda una leyenda del show más escuchado al mediodía. Jessica en vivo. La diva de la radio. Comenzamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, señoras? Señores, los pocos que estén aquí. Gracias por acompañarme en una transmisión más. En un día más. Donde la gente quiere ser escuchada. La gente tiene una pregunta. La gente necesita respuestas. Y, pues, ¿para qué estamos? Si no para eso, saludo con gusto a Elvira Alicia Godoy, Romina Álvarez, Mónica Mendoza, Margot Danza. Saludos también a Ricky López. Gracias, mi corazón. También a Jazz Hernández. Joana Vero Coelho, Bianca Domenech. Muy buenas tardes, señora César Omar. Muy buenas tardes. Octavio Peña. Blanca Valencia. Gracias. Vamos a comenzar con lo que sabemos hacer. Con lo que nos trajo el partido, ¿verdad? Vamos a... Ahora sí, como dicen por ahí, hacer enojar gente. Porque la gente a veces se enoja cuando contestas o como contestas. Pero bueno, tienen que entender que es una familia. Pasen en mi casa. Adelante. Son todos bienvenidos. Nomás no se lleven las cosas, ¿verdad? Porque hay cada... Cada cosa que se pierde en cada visita, ¿viste? Qué bueno, querida. En lo que yo soy entretenida, se llevan hasta la tele. Ándelo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Ay, qué bueno. Oye, ¿me podrías hacer el favor de quitarte los audífonos y hacer una llamada normal, por favor, querida? Así. OK. Ay. I'm sorry. I'm hard to hear. Just for me. Así, ¿no? Oye, ¿en alguna que va a ser tu pregunta, mi amor? OK. So. Oh. ¿Tendría que explicar? Necesito explicarte un poquito. Do you think I'm a stupid? Do you need to explain it to me? Just go ahead. Let's have time. Right. If I need explanation, I'm asking for explanation. ¿Estás de acuerdo? Así, ¿no? Ay, hola, quiero ser gringa. Let's do it in English, honey. Así, ¿no? Déjame presumirle a mis primas, las que van llegando, que ama gringa. Ande, no. No es cierto. A ver. ¿Qué es la pregunta? Straight to the point. OK. So, quiero saber, una persona que estuvo viviendo con nosotros, que quiso destruir mi familia, quiero saber por qué. No, honey, ¿por qué cuando acabo? No me dura una hora. Let's say straight to the point. ¿Qué motivos tuvo él para hacer lo que hizo? OK. When you say, ¿qué motivos te imaginas going through each one? One question. OK. Let me... Quizás en español no lo entiendes. Te lo digo en inglés. One question to have one answer. What that means. I understand that. I just don't know how to... The problem is, you see, it's not mine. Because you try to look for a lot of things. And it's only just one question, honey. Pues mi question es, ¿qué motivos tuvo él para... Pues, ¿viste? Motivos. ¿Qué motivos? Motivo. Y destruyó tu matrimonio. Casi, casi. Casi, ¿por qué? Porque... Él hizo... So, he set up my husband to meet somebody at another country. And then at the same time, he was telling me a lot of things. A ver, espera, ¿hizo a tu marido un set up en otro country? ¿En qué country tú? En Nicaragua. Ok. ¿De qué hablas, Juanita? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí, ni tu explicación. ¡Go ahead! Ok. Sí, sí. Ahora... Ok, dale. Ok. Ok. So, este muchacho llegó a vivir con nosotros en mi casa. Ah, wow. And, um... Do you have Eagle Eye 100? Red? Um... Blue. So... Mm-hmm. 450. Ok. ¿Y luego, corazón? So, él era amigo de mi esposo. Él no tenía donde vivir. Mi esposo lo llevó a la casa a vivir con nosotros. So, mi esposo tenía un viaje a su país. Por... Iba a estar allá por un mes. So, esta persona... Um... He set him up with somebody... Allá en el país... Donde iba a estar mi esposo. And... Um... Y mientras él hacía esto... He set up my husband... Allá... Él aquí... Me decía cosas... Que supuestamente... Absolutamente... A ver... A ver... A ver... Déjame... Déjame... Vamos a cortar esto, princesita del campo. Me estás diciendo... Que el amigo de tu esposo... Le puso una mujer en el... En el país a donde iba tu esposo. Uh-huh. Y lo obligó a tener algo con ella. Pues no, no. No lo obligó. Entonces... No lo obligó a nada. ¿Viste? ¿Por qué te digo? Aquí. Será puad. Si yo no quiero ver a nadie... Yo no veo a nadie, querida. ¿A punto? No, pero aquí... Él... Me decía cosas. El problema no es quién las dice... Es quién lo cree. So... Pues es que... ¿Entiendes o no? Ahora, ¿dónde está tu amigo? Él... Cuando yo descubrí... ¿Dónde está tu amigo ahora? No está en mi casa. Ya no está en mi casa. ¿Y tu esposo? Todavía está conmigo. Ok. Ya arreglado. ¿Cuál es el problema? Si no pasó nada. Si no sucedió nada. ¿Qué es el punto? ¿Viste? Nadie obliga a nadie... A hacer lo que no quiere hacer. Carajo. Tantas cosas que hay... Tantas cosas que hay... Y con la tontería... Con la que venimos, mi amor. ¿Viste? O sea... ¿Qué era el motivo? ¿Qué era la razón? ¿Te afectó en algo? No. ¿Sigues con él? Sí. Ok. Hola. Buenas tardes. Hola, Jessica. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Muñe? ¿Cómo te tratan? Sí, no. Emocionado. No puedo creer que me hayas contestado. No, yo no contesto. Yo marco. Ay, sí, porque lo haces el chisme. Sí, lo haces. ¿Por qué a mí no me contesta entonces? Ok. ¿Qué va a ser tu pregunta, Muñe? No está bien. Yo aclaro porque ya es como se ponen esas. Ajá. Mira, mi pregunta es... Mi familia y yo hace cuatro años que dejamos nuestra casa por... Problemas, tú sabes, con la... Con la inseguridad que vive México. Y mis papás quieren regresar a su casa. Entonces, mi pregunta es... ¿Ellos están a salvo volviendo a su casa? Si ellos... ¿Cuálquiera de ellos dos me preguntara, les contesto? ¿Perdón? ¿Cuálquiera de ellos dos me preguntara, les contesto? Pero yo soy tu hijo. No puedo saberlo yo. No, ¿y eso qué tiene que ver? Pues, son mi familia. Sí, pero yo no tengo las reglas de las cartas. O sea... ¿Viste? Ajá. Bueno, pues yo tenía un instituto de lo que voy a responder. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Perdón? ¿Tu mamá dónde está? En México. Mi papá está en México. Entonces, ¿cómo quieren volver a México si están en México? No, o sea, ellos quieren volver a su casa. Ok, que me marquen, que manden un texto desde México, como Marta manda todo mundo, mi amor. O sea, imagínate un rato, habla mi prima, y es que soy su prima. No, es que no es así, mi amor. Bueno, ellos no son de preguntar ese tipo de cosas y pues yo me tomé el atrevimiento. Me entiendo, cariño, pero son ellos los que deben de preguntarme directamente. Cualquiera de ellos dos. Porque los implicados son... Yo sé, vida. Yo no hice las reglas. ¿Viste? Sí, Jessica, pues yo tenía mucha fe en que me pudiera responder esto. No, fe en Dios. O sea, pero no, cariño. Lo siento, siento desilusionante. Ok, que tengas buena tarde. 913-406-8659. Yo creo que me voy a ir en blanco ahora. Sí, no. Hoy me voy a ir. Ándenos. ¡Saludos, Hugo López! Ándenos. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, amigo. Ay, qué bueno. Bueno, neta, güey. Tenía ganas de hablar con una fresa desde hace tiempo. Créeme. ¡No! Te lo juro. Te lo juro por el Osito Bimbo, por Michael Holtz y por el Chanel. Dije, ya, me hace falta hablar con una fresa. Una así como yo. ¿Viste? Para nada. Soy más naca que la fregada. No, nada que ver. Luego, luego te escuchas. O sea, así, bien propia. Bien así. Miren que vamos por tacos. ¿Qué te pasa? Vamos al sushi. Oye, vamos cabrón. ¿Trabajas en la judicial o qué? ¡Ay, Dios! ¡No! Anda, y ese radio, hermana. ¡Ande! Ya, ya lo pagué. Estoy trabajando, amiga. ¿Qué? Ya, ya, ya. Ya, ya lo pagué. Estaba trabajando. ¿Qué va a ser tu pregunta? Por favor. Ay, amiga. Este, mira, quería saber. ¿Sabes qué? Tengo una relación. Ya vivo con mi pareja desde hace un año. Pasadito. Ay, mira qué bien. ¿Y qué chingados haces hablando? Me está dandole duro. No, lo que pasa es que iniciamos muy bonito y hemos tenido una serie de problemas que hemos intentado como que arreglarlo. He puesto en balanza lo que veo en tus videos de lo bueno y lo malo. Ha habido muchas cosas buenas, pero hay veces que los problemas son muy ilógicos, muy insignificantes y se hace una bomba. Definamos bomba, definamos. Supongamos que son problemas estúpidos e inmaduros. ¿De quién? Entonces, de ambos. De ambos. Entonces, probablemente sea porque, no sé, no empezamos bien nuestra relación. A lo mejor no hicimos las cosas correctas desde el inicio. Pero ¿y quién las hace bien, cariño? O sea. Pero sabemos que hay amor, digo. Yo lo siento. Ande, oila. Sabemos. ¿Viste, querida? Ay. Ay, no. Yo siento, yo siento que hay cosas bonitas. Sí. Pero yo no sé qué es lo que pase, que a veces sí los problemas son demasiados. Sí. Pues es que ¿quién dijo que una relación no trae problemas, cariño? No, yo sé. Yo sé, yo sé que las relaciones no son perfectas y no son como telenovela. Claro. Eso yo lo sé. Pero yo quisiera saber eso. O sea, ¿qué piensa él? O sea. Oye, no, otra. Es una pregunta, Chanaya. ¿Qué piensa? Simplemente si él. La pregunta es si él realmente tiene el compromiso de tener una relación seria conmigo. O sea, güey. No te lo dijo. No te lo dijo. Pues sí me lo dice, pero hay veces que en los problemas yo no lo siento. Comadre, pero los problemas son del día a día. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, sí. Eso yo lo sé, pero... Ok. No sé. Ok, 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 ok. Mira. As-salamu alaikum. Cálmate, Panchito. Tranquila, Jessica. Vamos a ver. Dame la fecha de nacimiento del vato. 27 de abril de 1987. La fecha de nacimiento tuya. ¡Y un jala de mi hija y ese ruidazo! ¡Ay, qué es lo que estoy vieja! 11 de junio de 1991. Diosito americano, ayúdalas. Porque no respetan mi edad. Ándale, no. Yo soy de esas señoras que si una mosca pasa, hasta oigo lo que va diciendo. Tres montones de cartas. Sofía. En medio. A ver. Ahora entiendo lo de mal. A ver si no me sales como la de ayer. Esto no quería que saliera. Oye, él estaba en una relación bien tóxica antes, ¿verdad? Sí. ¡Oh, cielos! Oye, ¿qué eres de Amber? ¿Cómo? ¿Qué eres de Amber? ¿De qué? O sea, la güey esa que se está divorciando del pirata. ¡Ah! O sea, que la ves, pero no sabes cómo se llama. O sea, comentas, pero no sabes de qué, de cómo se hace. Es que eso está muy viral en TikTok, pero pues sí. Ajá. Porque me dijiste de pirata. ¡Uy! Viste. Es bueno hablar de las personas y no sabemos ni cómo se llaman. Ok. Te explico mi pequeña Amber región 4. Los problemas los das tú. Los problemas los tienes tú y la inseguridad la tienes tú. Eres peor que un cadillo en la cola con las manos amarradas. Y ya que se te mete algo, Pepita, hasta que no termina en pleito, quedas en paz. ¿Quieres santo, hora, seña, lugar, todo? Ay, yo siento que son de las dos partes. Si no le tienes confianza, ¿qué haces con él? Es que probablemente Jessica fue por la manera en que inició nuestra relación. Entiende, Verigona, tú ya sabías de dónde venía. ¿Para qué te haces tonta? No sé, yo sé. Entonces, tú sabías que ese macho tenía hembra. Entonces, tú sabías el premio mayor que te estabas llevando. Entonces, ahora ya entiende los problemas que tenía aquella. Mira, el vato de otra es como comprar un carro usado. Nadie te lo suelta por bueno. Nadie te lo deja por bueno. Es porque ya no le sirve. Y ahora el problema es del que lo compra. Ahora los problemas que ella tenía, tú los tienes, querida. Mirá vos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dos mujeres equivocarse? No, ¿verdad? Ya viste lo inmaduro que es. Ya viste lo conflictivo que es. Ya te diste cuenta que él nomás piensa en él. ¡Sas, culebra! Correcto. ¿Verdad que era muy bonito cuando se quería salir de allá lo que te platicaba acá? Mira, ahora que tú lo tienes aquí, ande, no, pues no traía arroz el burrito. ¿Viste, querida? Sí, correcto. Pero, te encaprichaste. ¿Y sabes cuál es el problema? Más grave aún aquí. Sí. Que nadie puede fincar su felicidad sobre la desgracia de nadie. Correcto. Y ahí está. Eso es lo que no querías que saliera, ¿verdad? ¿Cómo? Eso no querías que saliera, ¿verdad? No, 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 pues es obvio. Te compraste el problema que otra tenía. Ahora, Adelaida con Carmela. O, suéltalo. Y vive tranquila como estabas, sola con tu soledad, sola sin su compañía. Así es. ¿Viste? Pero él no tiene ese compromiso de tener algo serio. O sea, porque arrastra tantos problemas. Ya lo tienes hasta la madre con tus pendejadas. En chico rato igual te deja. Como dejó aquella. Él, mientras las cosas no giran en su entorno como quiere. No funciona. Te agachas y sigues con él. O levantas la frente y las cosas como son. Así es. Mirá vos. Sí, tienes mucha razón, Jessica. Por eso te pones tóxica. Porque si aquella le hizo eso conmigo. ¿Quién te dice que no me lo hace a mí igual que a ella? Mirá vos. Correcto. ¿Viste? ¿Qué tal si a mí me está diciendo lo que le decía a ella? Salí tarde. No, no estaba ahí. Andaba acá. O sea, las mentiras que le jugaron a otra. ¿Qué tal si me las juegan a mí? Ay. De ahí parten las inseguridades. Ay, de ahí empieza todo. Sí. Si cuando una relación empieza mal, pues muchas veces. No, no, no. Bien acabó. No, no es que empiece mal, güey. Es que desde un inicio estaba mal. ¿Qué andabas tú con un pinche casado? O sea, ojo, ojo, ojo. Esto es para las nuevas generaciones. Cómetelo, pero no te quedes con él. Correcto. No, de hecho, yo no sabía que estaba casado. Porque garantizaba que lo que le hace a la otra, te lo vas, pero te diste cuenta. ¿Te hagas cuenta? Oh, sí. Ah, está. Sí, sí. O sea, ese, ese chiste está bien quemado. Ay, yo no sabía. Y ya cuando me di cuenta estaba bien enamorada. Ay, no. Sí, de hecho, fue mi culpa porque en el momento que yo lo supe, pues yo hubiera optado por terminar. ¿Viste? Pero yo seguí. Claro. Claro, porque me he de comer esa tuna, aunque me esquine la mano. ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, nada más estoy recibiendo las consecuencias de la decisión que tomé. Y es que realmente no, oye, sí, o sea, sí han habido muchas cosas bonitas. Muchas cosas que le ha hecho por mí y todo eso. Todo eso se entiende, pero a final de cuentas, la pregunta es la misma. ¿Y cuándo te va a hacer lo mismo? Exacto. Sí, esa es la zozobra de si me lo hizo a mí. ¡Capricho! ¡Maldito! ¡Pasión pasajera! ¡Ándeno! Pero lo que sí, lo que siente por mí sí es sincero. O es también su capricho. Fui su capricho. Yo no lo dije. Tú lo encontraste. Quien ama no lastima. Quien ama te suma, no te resta. Correcto. Quien ama, te entiende, no te ignora. Por eso tu balanza juega muy raro. Porque muchas cosas buenas con una mala se destrozan. Es lo que decía la abuela. Solo basta una gota de mentira para envenenar todo un océano de verdad. Fíjate, una gota. Correcto. Muchas gracias, Jessy. No sé si sea de agradecimiento. ¿Para qué te hablaba Juanita? Pero pues ahí estás. ¿Para qué me pongo el mensaje? ¡Para rinita suerte! Por eso les digo. ¿Para qué escarba? Pero bueno. Sí, es que busca y encuentra. Pero a veces es bueno saberlo por otra persona. Que tengas bonito día, Jessy. Muchas gracias. Mi amor, sorry por mandarte a la joroba. Pero bueno. Ven. Mejor si ya saben que están mal, queridas. Si ya saben. ¿Para qué se lastiman más? Sigan con su mentira. Sigan con su. Y así llévense su mundo de Disneylandia. O sea. Pero tenemos esa monserga nosotros. Y es que está. Está tan claro, mi amor. Si le mintió a ella, te va a mentir a ti. Si le engañó a ella, te va a engañar a ti. Mira. ¿Qué les dije yo? De la línea de la anuel. ¿Qué te dije? Tú sabes en la zozobra que vive esa muchacha. Y ahora ella ya no lo dice. Yo no estoy para enamoramiento. Yo estoy para vivirla y sacarle partido. Y el otro se quedó idiota cuando yo eso. O sea. No me está tomando en serio. Pero ¿quién puede tomar en serio a un hombre? Que deja a otra. Y esa es la venganza de la bichota. ¿Viste? Que lo que le hizo a la bichota. Se lo va a hacer a ella. Y lo que ella le hizo al vato con el que estaba. Este se lo va a hacer igual. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué no vivir su propia historia? Habiendo tanto árbol solo porque te metes al que ya tiene. ¿Viste? Eso es algo que yo no he entendido. ¿Cómo puedes fincar una felicidad bajo la desgracia de alguien? Y ahí los ves a los dos. Por eso me da risa esa parejita. Él a fuerzas quiere que ella brille como brillaba aquella. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes lo que nadie ha visto? Anuel quiere ver en Yailin. A Karol. Cosa que jamás va a pasar así, mi amor. Y eso es lo que le pasa a tu vato hoy. Quiere visualizarte con su ex. Y desgraciadamente no es así. ¿Quieres que la gente a tu actual la quieran como querían a tu ex? Imposible, cariño. Raro. ¿Viste por qué estoy tan metida en esa vida de la bichota? Porque es la vida de todas ustedes. Pero no lo ven así. Cantan sus canciones. Pero no actúan a la canción. Y por eso yo a la bichota le puse la paquita urbana. La paquita colombiana. Porque le tira al hombre en la modernidad de ahora. ¿Viste? Y vas a ver. Yo ya te lo dije. Yo voy a conocer a esas mujeres. ¿Cómo? No sé. Pero de que se me hace. Se me hace. ¿Viste querida? ¿Qué es esto? Ahorita les explico cuando dije que es esto. Ande, no. Hola, chiquita. Hola, cachitana. ¿Cómo estás, primis? Estoy muy bien. ¿Y tú? Pues aquí dije. A ver, a qué hora me hablé esta estúpida. Ahorita que le marqué me contesté. Ay, es que la tobé. Mandy, mande mensaje. Muchas gracias por, bueno, llamarme. Oye, dame un segundito. Déjenme les digo por qué les dije. Ahorita les explico. Iba a hacer una llamada, pero es un número y me dice que le marque otro número. No, mi amor. Yo regreso la llamada al mensaje que entró. Ok. Si ustedes están. No, no es contigo. Espérate. Tú cállate. Siéntate. Espérate. Si tú pusiste a tu secretaria a mandar mensajes. Hello, big brother. Te va a salir mal. Porque si no es el número. No coincide con el que entró el mensaje. Yo no marco. Ahora sí, primis. ¿Qué va a ser tu pregunta, mi amor? Disculpa. Está bien. Mi pregunta sería la causa de la muerte de mi hermano. ¿Qué causó la muerte de mi hermano? Te quiero de más. Mami. ¿Dónde? ¿Tú ves mis shows, nena? Sí. ¿Qué edad tienes, querida? Yo tengo 25. Ok. Te voy a hablar con una muchacha de 25 años. Y estas cosas se ven en la pepa peluda, cariño. Eso no está en la lectura de cartas. ¿Viste? Y de hecho, el día que fuera esa llamada la tendría que hacer tu mami, no tú. Ok. ¿Estuviera bien si se la paso? Sí, pero en el show de la pepa peluda, no en este. Esta no es la pepa peluda. Ok. Ese show es de este sábado al otro. Ok. Está bien. ¿Me entendiste? Sí. Ay, qué pena. Ay, no. No, está bien. ¿Pero qué fue lo que pasó con él? Mire, iba mi hermano manejando con su novia y ni a los dos minutos de recogerla, él chocó y falleció. Pásame a tu mamá. Ahí se la paso. Ok. Yo no sé nada. ¿Qué sucedió la muerte de mi hijo? ¿Qué, qué, mi amor? Hola, Lars. Sí, bueno. Buenas tardes. ¿Cómo está, mi reina? La tele. ¿Cuál tele? ¡Doya! Le digo que le baje a la tele. Ay, no. A ver, le digo, ve, estos jóvenes de ahora no nos entienden a nosotras las viejas. Ellos sí pueden estar viendo radio, viendo televisión, estudiando y checando el TikTok. Uno no. Sí. Uno ya está viejo, no, no coordina, ve, ama. Ok. A ver, déjame preguntarte, ¿qué fue lo que pasó con tu hijo? Platiquemos. Cuéntame cómo te lo dijeron a ti lo que tú pasaste. No, pues, este, mi hijo, este, había tomado, sí, había tomado mi hijo y también él fumaba marihuana. Ajá. Y, este, la policía me dijo que fue un accidente. Ajá. Pero, yo, este, no sé, yo pienso que lo que pasó es que discutieron. Cuando, cuando, cuando él fue por ella al trabajo por su pareja. Y, pues, yo quiero saber, en realidad, la verdad de lo que pasó, qué fue lo que provocó el accidente de mi hijo. ¿Qué edad tenía tu hijo? ¿Cuánto? 21 años. ¿Qué más? Quiero escuchar más, no me conecto. sí él falleció el 31 de octubre del año pasado pero no me estás dando nada mami mira como yo conecto es cuando tú me estás platicando parte de él cómo era él el último día que lo vi o sea y es de la manera que yo llego a donde tú quieres que llegue sí mire yo tenía un mes que yo no miraba a mi hijo porque él se dejó a vivir con su pareja y pues pues nosotros no estábamos de acuerdo con la relación que tenía con ella porque esa mujer ella creía en otra cosa ella no cree en dios como nosotros todos creemos en dios amor pues ella no ella creía en otra cosa ok ella creía en la santa en la santa esa ¿cuál santa? pues en la santa esa la la santa muerte uy pues mejor le cuelgo porque yo creo en lo mismo hay a poco hay a poco hay a poco no ve pero la santa muerte en la que yo creo es la santa muerte del hijo de dios oh no y que yo sepa no hay otra alguien más en esta vida no ha tenido una santa muerte más que el hijo de dios a lo que yo sé pues yo he sabido de ella que toda su familia de ella creen en eso en mis 55 años de vida me apegué tanto a la santísima muerte del hijo de dios y hasta el día de hoy aquí estoy iluminada por él y su santa muerte ve entonces se me hace que ahí estamos ya por ahí estamos un poquito mal hay otra cosa tú juzgas a la chica por su creencia y no le aceptas eso cierto pues yo este yo antes yo no sabía eso desde cuando ella este se juntó con mi hijo yo no sabía de eso pero mira hasta ahora me han dicho querida ella aceptó a tu hijo drogadicto borracho irresponsable enojón y dicen las abuelas y decían las mamás de antes que quien quiere a mis hijos yo lo quiero pues ella era igual ella también es drogadicta y alcohólica pero lo aceptó esa parte la que no estás entendiendo mire él fue la que él aceptó a ella con tres hijos que no eran de él señora porque tiene tanto coraje con ella sabe que está pasando sabe que está pasando ella fue la culpable de la muerte de mi hijo no señora ella le movió el volante no señora no ahí si le voy a llevar totalmente la contra necesita quitarse esa venda de los ojos usted tiene vendida una historia que usted se ha hecho y un concepto que usted se ha puesto y desgraciadamente hacer juicios propios nos lleva a tener lo que tenemos ahorita una inestabilidad emocional una intranquilidad ¿me entiendes? ¿sabías tú el nivel de alcohol que tenía el cuerpo de tu hijo no te entregaron la autopsia? no no le hicieron la autopsia en Estados Unidos a todos se les hace una autopsia señor a todos porque en la carta de defunción en el certificado de defunción antes de entregarle a una funeraria ahí están las causas de la muerte las condiciones del cuerpo cortaduras llagas todo mi amor todo estamos en Estados Unidos no estamos en México ahora déjeme le digo su rencor no deja descansar a su hijo porque de una manera u otra fueron dos personas que se quisieron a su manera se quisieron usted tampoco fue el santo de devoción de su suegra y no por eso va a tratar a otra mujer como su suegra la trató a usted ¿me entiende? cuando se es nuera se sufre pero cuando se es suegra parece como si tomaran la revancha de lo que les hicieron y por ahí no va mamacita pues yo no sé por qué mi suegra no me quiso tampoco esta muchacha entiende porque usted no la quiere ve que si sé de lo que hablo mi vida ¿me entiende? ahora sí ¿cómo va a descansar su hijo? ¿cómo va a estar el alma en paz de su hijo cuando usted lo trae pero pero abrinca y rebota que no acepte la realidad lo entiendo muchas veces lo he dicho en este show cuando una mujer en viuda del marido es viuda cuando una hija pierde un padre es huérfano pero cuando una madre pierde un hijo no tiene nombre estamos y usted prepara a sus hijos para que le entierren a usted pero jamás se preparó para enterrar a ninguno de ellos ¿cierto? no ahí está y ahorita está en el tiempo de la negación ahorita está en el tiempo en lo mismo que Jesús le dijo a su padre a la hora de su santa muerte en la cruz padre ¿por qué me has abandonado? hice todo lo que me dijiste ¿te acuerdas? así está tú igual ¿por qué me lo quitaste a mí? y Dios contestaría ¿por qué no? todos ustedes son míos yo hago con ellos con ustedes lo que yo quiero pero en el tema de la negación no salimos de ahí mi corazón bello ahora escucha hay un momento en que Jesús de Nazaret dice hágase señor tu voluntad ¿te acuerdas? es donde viene la resignación y el descanso del alma del mismo y es cuando nuestro padre toma acción correcta con cada uno de nosotros esa muchacha no tiene la culpa de lo que le pasó a su hijo entonces pasó el accidente porque él andaba borracho demasiado mamacita usted sabe cómo era de loco su hijo o sea uno conoce sus pollos mija por más que se le vayan para otro gallinero y ya los vea después hasta de gallos la gallina sabe cuáles eran sus hijos entonces la negación la negación que tienes ante su muerte es la que no te tiene tranquila es que yo quiero saber la verdad o sea solamente la verdad ¿sabe quién tiene la meritita y 100% verdad? Dios nuestro señor sí ¿cómo ve? él te los da él te los quita a la hora que quiere usted es de México sí pero yo hubiera preferido que me verá llevando eso lo tenemos claro vida mía y tu hijo también tendría la misma pregunta ¿por qué me quitaste a mi madre? ¿viste? tienes que resignarte a los designos de Dios por eso dice hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo y es voluntad de Dios no del ser humano cuando te toca aunque te quites y cuando no aunque te pongas mamacita eso está por demás de comprobado ¿sabes una cosa? ahora sí sabes dónde está tu hijo antes ni siquiera sabías dónde terminaba sí ¿viste? sí eso es verdad ¿ves cómo el tiempo no perdona y todo llega donde no querías porque tú también dijiste eso una vez un día voy a tener que ir a reconocer tu cadáver por la vida que estás llevando qué miedo que el día que me digan lo mataron no lo mataron se mató solo no fue lo que tú esperabas ¿te acuerdas? no no fue lo que yo esperaba lo sé pero tú él quería eso para él él quería morir señora es que nadie es lo que quiere esa es la parte que no me ha entendido mi vida santa uno se va forjando el camino él pagó la consecuencia de su irresponsabilidad de tomar bebido di que antes no murió la otra mujer junto con él y deja tres niños huérfanos ¿viste? y lo que más te puede asombrar es que él muere y ya sale nomás con unos rasguños ¿viste? sí entonces mi vida ya déjelo descansar fíjese lo que le dije ahora sí ya sabe dónde está su hijo antes ni la idea tenía eso sí ya no le va a volver a hablar ya no va a volver a escuchar su voz pero ese es el dilema de todas las madres con los hijos en la calle dónde estarán qué pasará con ellos hoy en una ambulancia ay Padre Santo hoy en una patrulla ay madre de mi vida ¿te acuerdas? sí sí yo le llamaba él por teléfono cuando oía la ambulancia le llamaba que si estaba bien y sí pues estaba en su trabajo trabajando y cuando ya cuando salía de trabajar salía salía él y ella salían cuando mejor creías que estaba llega lo que no esperabas porque así es la muerte es inesperada solamente Dios sabe cuándo nos va a llevar a cada quien pues sí pero él estaba muy joven 21 años recién nacido se mueren sí yo sé pero entonces qué diferencia hay vivió 21 años siquiera te lo dio por 21 años a otras nomás se los dejó unos minutos unas horas sí ¿verdad que ya huele diferente el pan? ahora si piensa tú ¿por qué tendría que decirte yo esto? yo hubiera dejado pasar la llamada pero en el grito de angustia que tienes te estoy contestando y a través de mí quizás tu hijo te está diciendo ya mamá déjela en paz lo que a usted le interesaba ya no está ya no existe ya no más vive en su corazón y en sus recuerdos sí pero él su alma y su espíritu están vivos señora y si no lo deja descansar no se le hace muy egoísta de su parte sí pues sí que descanse en paz no va a descansar mientras usted siga con su rencor agradecida de que hubo alguien en la tierra y en la vida aparte de su madre que lo quiso y lo aceptó tal y como era de buenas de malas a jalones y tirones pero fue su pareja sí pero él tuvo otra pareja antes de ella amor entienda todo todo proceso y tengo un nieto que es hijo de él de mi hijo y eso qué qué diferencia hace pues que me dejó un nieto no y que no fíjese la que no tenía hijo de él fue la que más lo cuidó mire qué ironía y la que era madre de su hijo le valió tres chicles y lo votó pero esa sí es su nuera esa sí tiene un título qué ironía de la vida porque ya no estaba con mi hijo es mi ex nuera la mamá de mi nieto ve lo que le digo hasta con orgullo lo dice pero veamos la realidad lo abandonó lo dejó no lo aguantó se separó no fue como usted que le aguantó toda la basura a su marido a ver esas son las que tenemos que respetar a esas son con las que nos tenemos que poner de pie no como madres quien quiera su hijo tiene la gloria ganada qué ironía pero esa es la realidad están peleando un muerto que cuando vivo estaba a nadie le importaba viste oiga y como como sabe que yo le he aguantado todo a mi esposo porque soy bruja señora nada más 40 años nada más por eso como ve recibe ya deja su hijo descansar que viva la vida nada más y usted como muchas madres sin nombre porque no tienen nombre cuando pierden un hijo nada más a recordarlos con algarabía y no vaya a empezar de tóxica que voy a celebrar este 10 de mayo si no tengo a mi hijo claro que lo tiene que celebrar porque no no más es mamá de uno es de varios si se le murió uno no se le murieron todos está siendo egoísta y no más está pensando en uno y siempre es así el que más problemas te da es al que más quieres pues es que yo yo sentía que él era el que más me necesitaba todos necesitamos a nuestras madres nadie la necesita más nadie la necesita menos todos la necesitamos por igual si entonces mi señora que los muertos descansen en paz y los vivos se resignen a lo que sigue porque la vida sigue si ya en ese cajón no está en ese agujero donde lo metieron no está su esencia ya no está ahí pero si no dejas que su espíritu trascienda con el egoísmo y el rencor que traes que tranquilidad puede tener tu santo muerto así lo llamemos no pues muchas gracias gracias por por esto que me dice la verdad agradezcaselo a su hija porque hasta sus hijos les está metiendo esta duda y este rencor señora que no es necesario ya ya más gente enojada no queremos ya más no ya más rencores mire cómo está el mundo mire cómo están las guerras mire cómo están hermanos peleándose entre hermanos véalo ese es el mirado que estamos dejando hay mucha maldad hay mucha maldad aquí en la tierra los muertos ya están tranquilos pero no los dejan no sí 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 pues ellos ya están están allá en el paraíso con Dios ellos ya no sufren como nosotros sufrimos aquí en la tierra mire doña óigame lo que le voy a decir imagine a su hijo entrando al paraíso y usted lo jala de las greñas para atrás cada que reclama cada que aborrece ahora sí como dicen le agrega un clavo más a su cruz ¿le gusta eso? no 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 me gusta eso usted y yo teníamos que platicar esto para que ya dejara en paz a esa criatura y a esa señora también que sea lo que sea es una señora es otra mujer igual que tú ella también sufre su ausencia ella también llora su partida a su manera a su modo fue el hombre que amó como el que amó usted ahorita así es y le iba a preguntar este ella no engañaba a mi hijo con su ex con el papá de sus hijos y eso a usted que le interesa señora eso en que cambia la historia no nada nomás quería saber ve lo que le digo siguiendo escarbando para tener de qué odiar más no se puede vivir así señora el día que le dé un cáncer se va a dar cuenta qué fue lo que se lo trajo todo el odio y todo el rincón que alberga en su corazón estamos bien jodidos ¿cómo ves? pregunta más de ella que de la nuera de la madre de su nieto pero es diferente porque ella fue la madre de mi nieto perdón así soy de intensa y yo decido dónde lo hago dónde no lo hago y cómo lo hago pero esto nos debería de servir a todos para aprender a respetar las decisiones de los hijos nadie está a fuerza con nadie nadie hace lo que no quiere hacer a nadie obligan a hacer lo que no quieren pero bueno el día que pierdan un hijo van a entender lo que les digo yo no he perdido ni uno tampoco lo he tenido y a veces juego con lo del junior y la lupita y a veces si pienso igual digo ay que me falte mi junior le pasa algo así es pero es nada más la resonancia de las palabras de mis clientas y de mis amigas nada más las que me hacen crear esos personajes locos y las oigo a todas ustedes ay señora tan necia ay señora cuando pierdan uno cuando estén en el lugar de ella cuando sientan ese dolor cuando ese clavo se les clave en el corazón quiero ver si piensan igual como están pensando ahorita quiero ver si opinan igual Juanita quiero ver si cuando pierdan a un hijo opinan lo mismo que están opinando vas a ver que diferente va a ser el comentario es entonces que hasta que no lo vives en carne propia es cuando dices wow ahora sí sé lo que es esto desgraciadamente así es pero la vida me ha enseñado poco a poco a observar y en la observación hay tantos enigmas por lo pronto les digo muchísimas gracias muy buenas tardes yo ya me voy fuimos 9563 personas Alexa sácame de aquí gracias nos escuchamos en la próxima transmisión del show de Jessica en vivo